En esta ocasión vamos a hablar de cómo nos puede afectar la pandemia en nuestra salud mental. Hay diferentes reacciones emocionales que pueden presentarse en esta situación de pandemia. Hay un aumento del estrés, de la ansiedad, podemos presentar dificultades para conciliar el sueño. También puede ser que tengamos irritabilidad, enojo, que nos sintamos agotados o cansados. Saber que muchos familiares o conocidos están enfermando y en algunos casos que han fallecido son cosas que nos pueden afectar. Es importante poder tener estrategias para afrontar estas situaciones. Por ejemplo, hacer ejercicio, mantener una dieta saludable. Podemos realizar técnicas de relajación, técnicas de conciencia plena como meditación o como mindfulness. A pesar de que hay una reapertura de la economía, continuar con las medidas como el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y la protección personal a través de mascarillas es un elemento fundamental para tener la seguridad de que podemos evitar un contagio. No sobresaturarnos con las redes sociales. Sí, si bien es importante estar informados, pero no estarlo consultando constantemente porque esto pudiera generar mayor ansiedad, pudiera contaminarnos de noticias que no son reales. Ponernos en un estado de alerta mayor. Poder hablar con personas a pesar de que tenemos distanciamiento físico no implica que vamos a perder el contacto con otras personas. Los medios electrónicos son importantes como para poder mantener una comunicación, poder hacer una llamada, una videollamada, una conferencia con amigos, con personas y hablar abiertamente de cómo nos sentimos son estrategias que podemos ocupar para poder manejar el estrés y la ansiedad durante la pandemia por COVID-19. ¡Gracias!